Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Van a estar hoy en el programa la diputada provincial María Eugenia Bielsa y también va a estar con nosotros la concejala Daniela León. En el final de una semana que ha mostrado el regreso de un tema que parece convertirse en el tema del 2012 como es la reforma tributaria que ha llegado a la Cámara de Diputados de la provincia con la media sanción del Senado y donde hay toda una serie de aprontes que indican que el texto votado en la Cámara Alta podría ser modificado en diputados. De esto vamos a hablar con la diputada Bielsa. Y donde la política poco a poco empieza a dar señales de vida. Fundamentalmente en el Frente Progresista la decisión de Jorge Boazzo, al menos la intención verbal que ha manifestado de disputar una candidatura a diputado nacional con Hermes Wiener ha creado todo tipo de especulaciones, de comentarios, a tal punto que logró este fin de semana, este sábado en la localidad de Funes. Algo impensado que todos los radicales, tan divididos siempre, posaran al menos juntos para la foto. Jen, Boazzo, Barleta y otras referencias. En el socialismo nosotros les habíamos dicho en el gobierno socialista de Rosario que la salida de Chale de la Secretaría de la Producción iba a producir y va a provocar que la Intendenta Mónica Fein vaya en búsqueda de otras referencias radicales, de otro sector del radicalismo. Y así ha sido porque el nuevo subsecretario de la Producción es del radicalismo, del mar, sector interno, tiene apellido peronista, es Rosúa, pero en este caso es de la Unión Cívica Radical. Y mientras tanto, la información de la que uno dispone es que Fein intenta abroquelar a otros sectores del Frente Progresista frente a instancias muy difíciles en el plano económico. Porque atención, lo que pasa en la provincia, con demandas cada vez más amplias y recursos escasos, sucede también en la Nación y sucede también en Rosario. El 2012 ha sido y será un año muy pero muy difícil. Frente a esa instancia se empiezan a mirar las elecciones de mitad de mandato. Para Fein van a ser muy importantes porque necesitará sumar masa crítica a un consejo donde el socialismo tiene solamente cuatro legisladores. El presidente del cuerpo, que es Amarini, y tres legisladores más. No tiene la misma chance, no tendrá la misma posibilidad del socialismo a nivel provincial porque la composición de la legislatura, con mayoría de la oposición, seguirá así hasta el fin del mandato. En consecuencia, se empieza a mover la política, se empiezan a trazar algunos horizontes y del leitmotiv de muchos políticos que dicen bueno, no, para las elecciones falta una eternidad, falta mucho, podría caerse si se cumple esa versión de Radio Pasillo que sostiene que el Gobierno Nacional podría adelantar las elecciones. Así están las cosas en la política provincial y municipal. Tras el corte estará con nosotros la diputada María Eugenia Bielsa. María Eugenia Bielsa es la dirigente santafesina más votada en las últimas elecciones, más votada incluso creo que el gobernador también, ¿no? Parece que sí. Entonces es inevitable la referencia sobre el futuro electoral porque se habla de que en el 2015 de nuevo se vuelve a hablar que la Presidenta quiere una lista encabezada por... En el 2013. En el 2013. En el 2013. Esto es verdad, puede que seas candidata... La verdad que es absolutamente mentira. La verdad que la Presidenta no, por lo menos conmigo no ha hablado, me parece que esas son especulaciones hasta diría imprudentes de quienes están adelantando una situación que a mí me parece, digo que a la gente le tiene que molestar mucho. No hace cinco meses que estamos en el cargo. Y la realidad es que quienes tienen, que es su turno, que quieren renovar su espacio, nos someten a toda una discusión. Yo decía recién en un programa antes de venir que la verdad que yo no estuve inoportuna porque me involucré en una discusión los otros días sobre si internas, si internas, no. Ah, sobre lo de Rossi. Sí, sí, que la verdad que hasta... Digo, que fue una falta de oportunidad, fue un error de mi parte. Porque la verdad que me parece que... Lo concreto es que la gente no se ha elegido para trabajar, que yo no conozco otra manera de llegar al apoyo de la ciudadanía si no es trabajando. Me parece que eso es lo que hay que hacer. Y además falta un año y medio. Y además las realidades personales y colectivas nos han demostrado que la vida muchas veces nos dice cosas que cuando nos anticipamos mucho nos equivocamos. Digo, como nos ha pasado dentro de nuestro propio espacio. Pero uno analiza, porque más allá de que falte mucho, hubo una elección que debe haber dejado elecciones. Porque digo, vos ganaste, ganó Cristina, ganó la lista de diputados y el peronismo vuelve a perder las elecciones más importantes para Santa Fe y para Rosario, que es la elección a gobernador y a intendente. No solamente perder, sino que saliendo tercero en algún caso. Digo, eso se replanteó, se analizó, se debate. Yo creo que se... A ver, hay dos momentos de eso. Me parece que no se analizó ni se replanteó cuando llegamos a la elección de la Cámara. Cuando llegamos a la elección de la presidencia de la Cámara, la voluntad popular que se había manifestado por 28 diputados en un único bloque, esa era la idea con que nosotros llegamos a la Cámara, pensando que iba a haber un bloque de 28 diputados, terminó en una fragmentación de nueve bloques. La verdad que eso parece a mí una defraudación a lo que la ciudadanía nos propuso. Luego, si bien nosotros no participamos, porque nos parece que hay un sector que quedó fuera, en el debate respecto de las autoridades partidarias, sí hubo una vocación de ciertos sectores en encontrar una unidad. Y en ese camino se marchó y se eligió al Intendente Freire como representante de esa unidad. Digo, ahí hubiera dado la impresión de que el partido había aceptado o había entendido que este era el camino a seguir. Luego, a mí me parece que si a la semana de esa unidad un candidato que me parece que tiene legítimas y sobradas méritos para tener aspiraciones a ser candidato, dice que él es el candidato de la unidad y va a ser el primero de la lista, digo, claro, me parece que nos volvemos a equivocar, porque uno no puede hablar de la unidad si la unidad lo favorece a uno. Uno tiene que en ese momento, digo, pensar en la unidad, que es una construcción entre todos, y esperar que si ese lugar le es otorgado por el partido, esto es saludable. De todas maneras, ojalá aprendamos, me parece que la lección la vamos a poder aprender si dejamos de lado intereses personales, si dejamos de lado vanidades, si dejamos de lado mezquindades, y podemos ver quiénes son aquellos dirigentes y ojalá haya muchos. A mí me parece que la situación, mire qué paradoja, que en un momento en donde el peronismo, que no le había sucedido en otras oportunidades, porque siempre antes los tramos electorales eran reutema, no veis. Ahora hay una importante cantidad de nuevos referentes del peronismo en la provincia de Santa Fe y de mucho valor. En el momento en que el peronismo tiene opciones electorales nuevas, entra en esta situación de, digamos, de atomización. La verdad que no es muy bueno. Esto me parece que hay que trabajar mucho, que hay que trabajar mucho en pos de la unidad, y aquel que mejor represente el año que viene, que mejor represente a los antefecinos y que tenga el mayor encuentro con la ciudadanía por motivos diversos, porque mejor lo representa, mejor lo interpreta, porque también hay cuestiones en el imaginario colectivo que en algún momento tienen que ver con la elección de una persona respecto de otra o que se privilegie una persona respecto de otra. Ese tiene que ser el candidato del peronismo. A ver, ¿imaginas que un sector del radicalismo se va a ir con el pro? A nivel nacional con Macri, hablo de Aguad, hablo de algunos intendentes que tienen radicalismo, ¿crees que otros van a converger con el FAP? ¿Qué visión tenés de lo que va a pasar a nivel nacional? Yo veo que el radicalismo a nivel nacional no es un partido que está demostrando vocación de poder, no es un partido que está demostrando homogeneidad, ni tiene un gran elector definido. De hecho, el propio presidente del Comité Nacional, que es Santa Fecino, que es Mario Barleta, ha dicho que quiere ser el segundo en la lista de Biner. Por otro lado, fíjense las contradicciones. Jorge Boasso, que pertenece al sector de Barleta, está diciendo que hay que ir por afuera de la lista. Imagínense que si no podemos resolver los problemas en casa, menos vamos a poder resolverlos a nivel nacional. Pero sí, hay sectores del radicalismo a nivel nacional que han manifestado ya abiertamente que están en diálogo con Macri e incluso hay otros que ya se han pasado a las filas del proyecto Macri 2015, como el caso de Rafael Pascual, que ha sido un diputado nacional y que pertenece al Grupo Federal de la Unión Cívica Radical. Creo que va a haber una dispersión muy grande, lamentablemente, del radicalismo. No veo que haya un trabajo enfocado a recuperar al partido. Yo me voy a colocar en la posición ideológica de nuestros... Lo digo como joven militante, que ya no soy, pero digo que se pierdan mil elecciones pero que no se pierdan los principios. No veo eso. Veo que ya hay una estrategia, ni siquiera una estrategia, hay una dispersión que va a ser incontrolable. De hecho, el presidente del Comité Nacional ha dicho que para el año que viene el radicalismo está autorizado a que elija la estrategia electoral en cada distrito. Así que imaginate de qué elector a presidente radical podemos hablar si dos años antes estamos autorizando a las provincias que se dispersen. Creo que va a haber una dispersión en los dos sentidos, hacia el lado del macrismo y hacia el lado del socialismo. Estuvimos con dos mujeres protagonistas de la política santafesina, de la política rosarina, la más votada en las últimas elecciones, María Eugenia Bielsa, hablando de los temas trascendentes de estos días en la provincia y con Daniela León, quien admite algunas dificultades por las diversas corrientes internas que están en el radicalismo. Se terminó el programa, volvemos en siete días. Muchas gracias. Gracias.